Hola, bueno, mi nombre es Zeeshan Mahmood, soy, soy, estoy, estoy, yo, estoy, soy, 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 de un país, llame Bangladesh, yo vivo, vivo, vive, en California, para, no sé, dos, veinte, veinte, veinticinco, no sé, veinte, veinticinco años, yo, antes yo viví en South Africa, en, yo, en, acá, el, el, esos, son, hablar africans, con Zulu, 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 su, tú, pienso que, uh, sí, sí, probablemente, Dutch, no sé, africans, Zulu, um, um, no sé, cosa, probablemente cosa, anyway, anywho, um, so, yo, acá, yo, yo, sí, sí, um, mira, no puede, um, yo hablo español, yo vivo en California, en, por, uh, veinticinco años, no estudié, 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 um, español en la, en la, en la, en la school or college, pero yo, yo estudié, uh, France, French, por, 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 por esto, uh, yo, 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 puede, uh, yo, puede, um, yo, puedo, um, aprender, este, lingua, una, uh, um, poco, fácilmente, porque es, lo, grammar, es, es, que yo pienso que son, es, es, how do you say they? Yo, yo, so, anyway, mi, 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 español es como, es, 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 no, es no bueno, es como, like, a niño, like, a bebe, como a una bebe, pero, no, 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 no hablo, no hablo con, ah, con, ah, con, ah, con, ah, con, ah, con, ah, ninguén, alguien, porque, ah, porque, ah, porque, ah, en, ah, en, ah, todo la, todo la tiempo, solamente, yo, uh, escucha, um, radio, 96.3, I think, ah, so, anywho, pero, ah, pero, ah, la razón es que, ah, que no puede hablar bueno es por eso, no, no, practice, no, practicar, um, no, we, um, yo aprendo, um, latin, in South Africa, and, ah, también, ah, French, and, ah, también, ah, came here, ah, ven aquí, ah, ven aquí en California, de Africa, South Africa, o, también, yo hablo, ah, Bangla, en un poco, ah, French, pero, ah, en puede, ah, ah, leer, ah, Arabic, un poco, anywho, pero, yeah, sí, es como una, it's like a, it's like a, es como una skill, it's like, es, no, es no, no, it doesn't become fácilmente, unless you, como, practicar todo el tiempo, pero, yo, esto, no, no, no tengo oportunidad, pero, como, esto es una, una introvert, and, un poco shy, so, pero, pero cuando, ah, escuchar esta, esta lingua, entiendo, ah, you know, ah, um, cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, pero, ah, no, 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 como, ah, hablar rápido, ah, hablando rápido, um, también, you're, you're, this is the one, I, I don't know, how would you say, used to, I used to live, vive, una vive, una familia hispana, and, um, una, and con trabajo, hay, um, mucho, um, hay, uh, hay, uh, hay, uh, es empley, empley, uh, who spoke Spanish, and, uh, I used to practice, and, pero, um, por es, por es, por es razón, uh, que, even cuando, I did not, uh, you know, um, uh, you know, um, study, je ne estudia pa, en la licea, I don't know, I can say it in French, but not in French, but not in, uh, in Spanish, and, uh, so, pero es como, um, es totalmente passive learning, and, um, I'm soaking, absorbing, so, yes, pero yo pienso que es no bueno, es como una, uh, uh, 40%, uh, or 30%, uh, de 50%, so it's not even C or F, it's very bad, porque, uh, uh, pero yo pienso que si, continuar, si continuar a practicar, practicar todo el tiempo de, uh, después, pero yo, yo, um, pick it up fast, porque, que yo, uh, todavía, yo, um, yo, uh, yeah, I have la fundación, uh, no, también, uh, policía, sí, por eso, por esto, razón, 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 uh, um, even though, yo aprende, yo, y vive, uh, um, por, uh, dos, uh, 25 años, y yo, uh, es, 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 es broken, es, es como una bebé, un niño, and, um, and, um, también, yo, um, 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 todo lo, um, todo, todo, todo mi energía, I, uh, to, um, aprender otra lingua, como Poli, Finnish, Hungarian, me, pero no puede hablar esta lingua, porque it's all scattered, and, um, I'm not focused, because my interests are so diverse, and diversamente, me interesa, mi interesa, and, yo, todo, también, um, yo pienso que, um, uh, aprender italiano would be easier, um, yeah, but, um, yo pienso que, um, si, yo continuar, um, making these, uh, vlogs, eso, uno, otro, otro, um, otro lado, a way of making, of learning, porque es como una brainstorming, situation, cerebro, 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 um, haricano, cerebro haricano, I don't know, I'm just being an ass right now, anywho, so, but, uh, premier, uh, um, primer, primeira, uh, um, primera, uh, eh, uh, I thought, how do you say, I thought? I thought, uh, could, uh, could, uh, um, how do you say make? Oh, my God, my Spanish is so bad, um, anyhow, um, yeah, um, never mind, This is the worst Spanish language you'll see It's the worst polyglot video you'll ever see on YouTube Peace